Dile que me extraña Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no temas Sé que te comes las uñas y las miluetas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que soy mentiroso Que te he confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido ¿Qué harán tus zapatos? En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contento Cuando escuche el ruido ¿Qué harán tus zapatos? No te necesitas Ven a recostarte, amor en mi pecho, no lo justifiques, ni lo consideres, porque él no lo ha hecho. Sé que te comes las uñas y las mil vueltas, no es lo que esperabas, porque no me cuentas, que soy mentiroso, que te he confundido, que solo al principio era divertido. Y ya ven a mis brazos, que si está dormido, no escuchará ruido, que harán tus zapatos. En tan pocos días, no puedes amarlo, regresa conmigo, tienes que intentarlo, agarra tus cosas, déjale un escrito, en donde le digas. No te necesito, y ya ven a mis brazos, estaré contento, cuando escuche el ruido, que harán tus zapatos.